Me tuviste, pero no me aprovechaste En el día esperé tus besos y en la noche tu pasión Ay, llorarás Sube la volumen, es mañana, se guane Y la planta fortuna, hoy Me tuviste, pero no me aprovechaste En el día esperé tus besos y en la noche tu pasión No pensaste que el amor podría acabarse Engañaste a todo mundo, pero no a mi corazón Solo en mí estarás pensando cuando no haya más que hacer Voy a tenerte suplicando, pero no voy a volver Llorarás Al recordarme Llorarás Vas a buscarme Pero ya estaré muy lejos olvidándome de ti Llorarás Inconsolable Llorarás Será tarde Este adiós es suficiente, no tendrás nada de mí Aún me faltan tantas cosas por vivir Pero no será junto a ti Ay, pa' que sufras Y llores Porque la fortuna es tuya Solo en mí estarás pensando cuando no haya más que hacer Voy a tenerte suplicando, pero no voy a volver Llorarás Llorarás Al recordarme Llorarás Vas a buscarme Pero ya estaré muy lejos olvidándome de ti Llorarás Inconsolable Llorarás Será tarde Será tarde Este adiós es suficiente, no tendrás nada de mí Aún me faltan tantas cosas por vivir Pero no será junto a ti Fuiste solamente un mal capítulo en mi vida Y la historia llegó a su final Vas a arrepentirte y no habrá tiempo Demostrar tus sentimientos Ya no volveré jamás Llorarás Al recordarme Llorarás Vas a buscarme Pero ya estaré muy lejos olvidándome de ti Llorarás Inconsolable Llorarás Será tarde Este adiós es suficiente, no tendrás nada de mí Aún me faltan tantas cosas por vivir Pero no será junto a ti Aunque pidas de rodillas yo sin ti Ahora vivo más feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!